Música Otra viento y marea Al destierro los falsantes Vanguardia Hay mil chamacos que rapean Y que para estar adelante Les preguntan que se va Y no pueden contestarte Para escuchar sus canciones Hay que estar aburrido Pues todas dicen lo mismo Ninguna tienen sentido Sus temas Principales son prendas Carros, pistolas fumando Pasto en la disco Con gatas, guerras y chales Con carros de cien mil pesos Y el pecho forrado en cristal Mezclando rap y reggae En una misma canción Canta más de mil gastantes En la misma producción Enriqueciendo disquera Y estudios de grabación Degradando a la mujer En cada interpretación Pues claro que han hecho un himno Si llevan más de seis años Con el mismo ritmo Y acostumbraron a la gente A escuchar más de lo mismo Por eso es cuesta arriba Dar a entender nuestros discos Que son la mayoría No todos somos iguales Existen MC reales MC Que rapean lo que pasa Todos los días Que demuestra y expresa Su filosofía de vida MC Que reserva toda la fuerza En su mente Y puede causar desastre Desahogando claramente Quiero expresar lo correcto Que se comprende el dialecto Que aunque sé que voy En contra de lo que gusta a mi pueblo Pero aún así No entiendo Por qué le llaman raperos Si en nada nos parecemos Tú lo haces por dinero Y yo lo hago Porque quiero expresar Lo que llevo dentro Y no entiendes el sentimiento Que suena en este momento Voy a pelear el respeto Porque ya basta de abuso Que ignorantes sean reyes Y yo no viva de esto Pero aún así Yo no entiendo Por qué le llaman raperos Si en nada nos parecemos Tú lo haces por dinero Y yo lo hago Porque quiero expresar Lo que llevo dentro Aunque somos de la calle En nada nos parecemos Porque ustedes son mi gente Por eso les soy sincero Ahora queda de ustedes ¿Quién es el verdadero? Al destierro los falsantes Van cual de subterránea No me compare con nada I don't like it I don't like it I don't mean it I hate it I don't like it